¿Qué tal, juego amigos? Bienvenidos a un capítulo más de juegos, juguetes y coleccionables. El día de hoy estamos en el Museo Art Toys en la Ciudad de México y estamos con Hugo. ¿Cómo estás? Muy bien, Marisol. ¿Cómo están todos? Oigan, estamos muy felices porque es la segunda parte de la apertura del Wave de Marvel Legends, Marvel's Lizard, que está súper padre. Ya abrimos cuatro figuras antes. Vamos a abrir el resto y armar al lagarto. Así que, acompáñenos. Y bueno, juego amigos, después de haber visto estas cuatro increíbles figuras, pues ahora sí van las tres restantes, Uguín. Así es, vamos a continuar con este unboxing de Unboxing Cajas y demás, todo lo que tenemos aquí. Por favor, Marisol, te toca escoger uno. Voy a ser trampa, no importa. Muchos saben que me gusta Spider-Man y todas las variaciones de su universo que han sacado. Increíble. Entonces, acá tengo la herramienta Unboxeadora. Y bueno, sí, vamos a darle rapidín aquí el crank. Listo. Y como ya habíamos visto en el capítulo pasado, y si no, pues les platicamos. Se abre de este lado y tranquilamente... Ay, es que tiene hasta un fondo especial, qué bonito. Y se saca, y listo. Ahora sí, vas tú, Uguín. Incluye, bueno, esta está genial. Incluye la cola de Lizard Man y, o sea, la genial Gwendoline Poole. Trae su mochila de pingüino. Está algo pegado. Ay, no, está increíble. Ya salió. Ya, ya, ya votó. Ya voló. Que algo que me... que brinca mucho en primera instancia es que esta tiene manos y cara intercambiable, a diferencia de los otros personajes que ya hemos visto. Qué padre está esta. A ver. Está muy padre. Vamos a verla. Híjole, esta sí está llena de detalles. Qué padre está. O sea, comenzamos por la cara. Tienen su gorrito, su capuchón, su backpack. La backpack está fenomenal. Vean esto. Vean el detalle del pingüinito. Se tomaron la molestia de decorarlo, pintarlo. O sea, qué bien pensada está la pieza, la mochila, la pintura. Otra vez tenemos el detalle de la cara que está perfectamente pintada. Está muy bien colocado el color. Vamos a ver también los accesorios. Mira, aquí está la otra cabeza que está... Está así. Está sacando la lengua. Genial. Está bien padre. Está padrísimo. La pintura de los ojos es un poco aperlada también. Uy, sí. Como diamantinos aperlados, me crees. Sin la cara, exactamente. Tú sabes la palabra. Perfecto. Y mira, voltea a la mochila. Chirrin. Bueno, no, creo que... Sí, sí, sí. Más de este lado. Chirrin. Chirrin. Lo que comentábamos, ¿no? Que se pueden guardar los accesorios y los puede llevar la figura. Eso está muy, muy cool. Y sigamos. El detalle también de los brazos, que tiene también estas como cintas, como cinturoncillo. Está muy padre. El detalle del cinturón. También aquí trae una bolsita. Trae más accesorio. Uy, es para el celular. Ah, trae sus celulares. Wow. Está muy bien, ¿no? Sí. Su teléfono inteligente. Su smartphone. ¿Dónde queda? ¿Qué? Miren. En lo que Uy logra sacar. Vean, esta parte de las manos creo que es a lo que muchos fans nos volvió locos. Vean, hace un corazón. Vamos a levantarlo. Hace un corazón. Ajá. Chirrin. Tring. No, está muy, muy bien hecha esta pieza, en verdad. Y vamos a, mírame, aquí está su celular para que se tome sus selfies, que están tan de moda. Ajá. Lo ponemos aquí. Será hasta la mano de... Sí, ahí está. Entonces, muy moderna la... Muy moderna la niña. La niña. Y vamos a ver si es cierto que aquí es para guardar el teléfono, porque entonces sí me voy a rayar, porque puede llevar todos sus accesorios con ella. Sí. O sea, se está ganando un 10 esta figura. Y vamos a ver las demás, los demás accesorios que tiene. Bueno, ya son juegos de manos. Bueno, esta yo creo que es para él. Esta es para el celular. Porque está así. Esta sí está. No me inventé. No. Qué bien hecho. O sea, que... Eso me gusta, ¿no? Que se tome la molestia de pensar en cada uno de los detalles. Está muy apretada la articulación. Aquí sí me gustaría que cuando le cambien con calor con la... Con la este... Sí, mejor con la secadora, porque está muy delgadito y no se vaya a romper por quererlo mostrar. Entonces, tenemos esta mano que es la que sujeta el... El celular. El celular vamos a ponerlo aquí, aunque sea para que vean cómo es el tema este. Qué bueno, a diferencia de los otros personajes... No, inventes. No, inventes. Es que a diferencia de otros personajes, este se presta mucho para hacer este juego, por todo lo que es dentro del cómic. Tenemos otro par de manos que es para sujetar las espadas y para salir bien en la foto. Bueno, salir así en tu foto. No, pues está genial. Buen, Pula. Entonces, sigamos con otro de los personajes. No sé si quieras agregar algo más de este que está... Está padrísimo. Ahora entiendo por qué hubo tanto hype con esta figura. Sí. ¿Y los tenis? ¿Trae tenis o qué trae? La botita está muy coqueta también. Bueno, los tenis están súper bien detallados. Y vamos con la siguiente figura. Vamos con la siguiente, que esta es también el todo del universo de Spider-Man, que eso también está muy padre, que esté concentrada en todos estos personajes. Y aquí tenemos a Leyshire, que es uno de los simbiotes que salen de Venom. Podría decirse que es uno de los hijos de Venom. Este es... Se divide en varios, según me acuerdo, y salen varios Toxin y distintos personajes. Y este está muy padre. No lo habían sacado, creo que salió en una edición de igual en... Ya hace unos años. Y este está genial. Obvio, trae un traje que ya se ha utilizado antes, pero la figura... bueno, el molde, perdón. El traje no, pero el molde se presta muchísimo a este personaje. La pintura de los ojos está... Increíble. Está preciosa. Me gusta mucho que ya estén cambiando los... estén usando otro tipo de pinturas, otro tipo de técnicas. Trae... Trae... Bueno, lleva como unos látigos atrás. Normalmente el personaje, aquí se los tiene también. Estos van en la espalda. Tiene aquí donde ponerse, donde se insertan. Y vamos a ponerlos, supongo... Ah, mira, traen distintas formas para que puedas deducir dónde entra cada uno de los... Eso está padre, porque normalmente tú lo agarras y los acomodas con ese ahí. Entonces aquí es cuando el kinder... Valió la pena. Surge rinde frutos. Rinde frutos haber pasado. A ver, pásale. A ver, creo que estaba aquí. Mira, pues sí que está kinder. Yo no. A lección de las figuras. Ajá. Oye, está muy... A mí me gustó mucho este. Quiero que vean algo, un detalle rápido. Vean las piezas. El tipo de pintura, como ya lo mencionabas, es diferente, pero este está completamente un poco aperlado, metálico, nacarado. Está... ¡Wow! Este, ¿de dónde es? No, pues ya. Yo creo que es de por acá. Yo creo que sí. ¡Wow! Me gustan mucho las garras, que a diferencia de incluso los villanos, no son tan afilados. Este sí trae más normal. Y el detalle de las piernas también está padrísimo, cómo se ven las garras. Son pedidos. Mira, así para que le hagan el pedicure. El pedicure. No, pero sí está muy padre. Me encantó. Los simbioses son de mis personajes favoritos de Marvel. Imagínate, lo pones junto a tu Venom, junto a Carnage, junto a Anti-Venom, junto a todos los demás. Sí se va a ver espectacular. Y la pose, la cantidad de articulaciones. Está muy, muy padre. Me agradó que hayan sacado este personaje. Está guau, padrísimo. Y con esto pasamos a la siguiente. Ajá. En esta figura viene la cabeza de Lizard. Este, ¡ah! Está bien padre. Este es el... Spider-Man rocker, igual que viene de otro universo, que es este más como anarquista, este Spider-Man. Lo vemos, viene con juego de manos, su guitarra, muy punk, el Spider-Punk. Y los tenis, ahorita van a ver los tenis. Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo de la caja. Obviamente trae el arte, igual todo lo demás como en las otras piezas. Y vamos a verlo. ¿Te acuerdas que te comenté que se repetía Prowler? ¡No! Este en el universo alterno, el mismo Joby Brown, que es Prowler en el... Es que no me acuerdo los números de todos los mundos que maneja Marvel. Regresa como Spider-Man Punk. Oye, este sí, la neta sí rockea. Está padrísimo. El mojo es planteado. Es súper brillante. Con las espinas, imagínate, bueno, con picos te da tu cabezazo. ¡Toma la cabeza! Esto sí lo mancha. Trae, ve, trae la uña para tocar la guitarra. ¡Qué buen detalle! Eso está genial. ¡Ay, vente! La guitarra está padrísima. El detalle, no, el chalequito. Hasta parece, por la pura textura, parece que es tela, es plástico. Pero está muy bien hecho, que sí parece tela real. Tiene los remaches, atrasito. El logotipo de Spider-Man, atras, todo punk. Está genial. Soy muy fan de esto. Bueno, aquí sí nos falló, nos quedó, ahora sí nos entregó la clásica rebabita para no extrañar, pero se la podemos quitar con una lijita, no le pasa nada. Se lima, eso suele pasar. Pero está espectacular, el espectacular hombre araña. ¿Qué tal, eh? Está espectacular. Y ve sus tenis, que tiene articulación en el tobillo y aparte otra más, que está un poco dura. Ahí está. Flexiona para ponerlo más rockero y trae un juego extra de manos. Este Spider-Man está, si pensaba no comprarlo, cómprenlo. Está lo máximo. Con este también puedes jugarle de muchas maneras. Bueno, te pueden jugar a que Wempu le toman la foto con su celular. Y vamos a ver aquí, pues ya para un juego de manos, un puño para darles duro a los villanos. Y a ver, ¿me tienes tampito este? Para que esté con una mano rockeando y con la otra. Sí, sí. Aquí está, un momentito. Sí, un momentito. No, pues como para agarrar la guitarra, ¿no? Yo creo que este estaba aquí, en lugar del lanza web, le pones esta mano y ya está, ya toca la guitarra. Y vamos a ver si se puede. Este estará más fácil. Este sí salió más fácil, no tuvimos el problema que habíamos tenido anteriormente. Y lo podemos poner acá ya más, interpretando una bella melodía. Wow. Con su guitarra, acá bien rocker Spider-Man. Está haciendo la balada de Spider-Man, Spider-Man. Ándale, versión rocker. No, pues sí está muy padre, nuevamente la estética de la figura está genial. Así como la dejaste, está increíble. Así en esa pose que quedó, está padrísimo, está increíble. Vamos a ver si se puede detener aquí con el pantel que tenemos. Ahí está. ¡Tarán! Nadie lo toque, nadie lo toque. Nadie respire. Freeze. Está padrísimo. Eso de la mano para los trastes de la guitarra. ¡Guau, güey! No manches, Hasbro se... Sí pensó en todo. Ahora sí, este wey, la verdad, se sacaron un 10 los muchachitos, ¿eh? Me gustó bastante. Y vamos a armar la octava figura que, pues, solo se puede armar consiguiendo los siete personajes, que es Lizard Man. Pues vamos a comenzar, vamos a juntar todas las piezas. Ya tenemos aquí reunidas cada una de las piezas. Entonces, ¿por qué pieza empezamos? Obviamente empezaremos por el torso. Vamos a ponerle sus piernas. Hay que asegurarnos de que sea bien, porque si no, imagínate, le pones la derecha en la izquierda y viceversa. Se va a ver muy raro. No, y luego hay veces que no las puedes sacar las piezas y ya perjudicaste tu... ¿Te ha pasado? Sí, sí ha pasado. Sí, luego sobre todo con los robots que no sabes o la compras por episodios la pieza o los abres antes de tener ya todo reunido, entonces te puedes llegar a confundir, sobre todo con los robots que no tienes... Por ejemplo, aquí tienes el pulgar, ya sabes que el pulgar va adentro y con eso puedes detectar si es un pie derecho o un pie izquierdo. Este está entrando muy bien, ahí ves que te tienes que pelear como dos horas. Igual, si está muy duro, pues recurrir a la secadora para ablandar los plásticos. Vamos a poner el brazo izquierdo. Vamos a meterlo aquí. ¡Wow! La textura del ácido. Vamos a ponerle el derecho. Vamos a ponerle su colita. ¿Qué? Espera, espera, espera. Antes, o sea, vean, está pensado para que sí se vea que está rompiendo el pantalón. ¡Wow! Así es, y vamos a hacer el famosísimo doctor Kurt Connors, que es como se llama él. Espero que siga siendo el mismo doctor. Mira, aquí sí tenemos problema para ponerle la colita. No se quiere dejar. Ahí está. Es que el pibote se mueve como trae. No viene tan... Para darle la articulación. Se deja. Ahí está ya. ¡Listo! A ver si no se nos cae. A ver. Así fue a la garganta. Ya la pisoteamos, ya va para arriba, ya le ganó a Spidey. Y ahora sí para... Y ahora vamos a ponerle la cabeza. Ahí está. O sea, hay que hacer algo de fuerza para... Creo que no entró todavía bien, pero... Ahí está, ya unas vueltecitas y ya quedó. Y, wow, tenemos una súper, súper figura. Está maravillosa esta versión del hombre lagarto de Lizard. Vean nada más el detalle, por favor, de la piel del lagarto. O sea, el detalle de los ojos, los colmillos, la lengua. Tiene hasta como un ligero brillo en la pintura para darle la sensación de las escamas. Sí. Y, híjole, ahora sí se están esmerando mucho en la escultura, la pintura. Porque lo pueden haber dejado nada más así el verde tal cual, como hace mucho con los plásticos. Tenemos dos tonos de verde, si lo pueden ver. Tenemos un tono más oscuro en la parte superior y un tono más claro en la parte baja de la mandíbula. La mandíbula está articulada. La cabeza, o sea, podemos mover la parte superior. Y la inferior, vamos a ver si gira, es nada más. Esto la giramos con el cuello. Vean nada más el detalle, las arrugas de las escamas. Está muy bien logrado el... ¡Está hermoso! El cuerpo, ahora vamos a seguir el torso. No, pues sí, la cabeza sí está increíble. Cómo se rompe la camisa, se le ven las escamas. Está muy, muy padre. Incluso está, tiene como dos capas, ¿no? ¿Ves la de la playera? Sí. A ver, se levanta. Y esto todavía le da más realismo. Está articulado en el abdomen. La cintura puede flexionarse. Las manos. Tiene doble articulación igual en el codo como toda la línea. O sea, estamos viendo que la línea es muy uniforme en cuanto a articulaciones. Eso se agradece. Porque luego hay veces que una trae dos, otra menos, otra más. Y hasta pareciera que también hasta las escalas las están respetando en este Wave. De hecho, esta figura, a diferencia de los otros, tiene doble articulación en los pies. Tiene en las puntas y en el talón. Así es. Y pues es también para darle una posibilidad. Bueno, cuando lo pones en pose, pues puede aterrizar perfecto la rodilla que tienes flexionada. Aterriza el pie y la punta del pie y aquí lo puedes extender. Y la cola también tiene articulación, que está muy bien. Esto te puede ayudar incluso, además de que le das el look del lagarto, que es muy necesario, también te puede ayudar a detener la figura como soporte extra para que no se caiga. Entonces sí, y la pintura, o sea, tomarse la molestia de ponerle la suciedad en las mangas al final de la bata. Hay que recordar que es el doctor que buscaba recuperar su brazo que había perdido. Entonces por eso se transforma en el hombre lagarto. La generación. Aquí sí, está muy padre. La verdad me gustó mucho este Villa Figure. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas tú? Está increíble. Está increíble, la verdad, toda esta línea de Spider-Man está súper increíble. Vamos a poner a todos los personajes de este lado. Está padrísimo, creo que acertaron muy bien en los detalles con cada personaje. Ay Dios, es que vean nada más qué chulada. Esta señorita que es la que nos da la tita. Ahí está. Vamos aquí a Misterio. Están padrísimos, tanto los villanos como los personajes superhéroes. Están padrísimos. Ay, me encantó. Sí, está muy padre la colección. Está muy bien el trabajo de escultura, muy bien el trabajo de pintura. La verdad esta línea está altamente recomendable. Vean el trabajo que tiene de escultura. Yo nada más por, como comentamos, no nada más por ser masivos. Se sacrifica el trabajo, la escultura. Tienen mucho arte también, lo que venimos mencionando constantemente en el museo. Llevan mucho trabajo, mucha ingeniería. Imagínense que tiene que embonar perfecto cada una de las piezas. Cada una de estas piecitas es un molde, incluso hasta dos, porque se tienen que ensamblar para que abrace las piezas que están articuladas. Es un trabajo muy padre, que lo pueden tener en su casa. Son unas figuras dentro de un precio de un rango más accesibles que un Hot Toys o una de alta gama. Y la verdad el trabajo está espectacular. La resistencia, porque son más para jugar, tienen otro enfoque, otro diseño, pero también son altamente coleccionables. Entonces vale la pena conseguir este Wave. Está altamente recomendado. Es correcto. Y coméntenos si les gustaría ver este tipo de figuras aquí dentro del museo. ¿Qué otra línea de Legends les gusta? Porque, bueno, esta es la de Spider-Man, pero hay muchas más que esperamos próximamente poder mostrarles en el canal. Hugo, muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Recuerden, estamos en el Museo Art Toys. Si quieren ver una exposición de Marvel Legends, pongan sus comentarios, igual la podemos armar. Vengan al museo, conózcanos, compartan estos videos en sus redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo, no tienen una idea cuánto. Y pues aquí los esperamos, Museo Art Toys, Avenida 5 de Mayo, número 23. En la Colonia Centro. En la Colonia Centro, lunes a domingo, de 11 a 7. Muy bien, aquí en la Ciudad de México, juego amigos. Y pues, bueno, yo me despido. Está increíble. Nos vemos en el próximo capítulo de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Les mando un beso. Adiós. Bye. Bueno, ya está. Gracias por ver el video.